Música Ayudado por un amigo, este hombre debe recorrer varias cuadras en el centro de la Unión en su silla de ruedas. Es agotado, pero todas las mañanas con esfuerzos llega a esta clínica. No es un paciente como muchos piensan. Su nombre es Joaquín Corvera y es el médico, aunque algunos no lo creen. Entran los pacientes y me preguntan si usted es el doctor. Yo les digo, sí, pues adelante. Les digo, pues no, o vive, yo soy, y se llevan el susto. Yo no sé, yo la veo. Tiene 48 años y su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Música Y solo a mí me dieron. El doctor Joaquín fue víctima de la delincuencia y estuvo al borde de la muerte. En un intento de asalto fue atacado a disparos. Las balas penetraron su espalda provocando lesiones cervicales. 12 días ingresado en cuidados intensivos hicieron pensar lo peor. Pero su corazón seguía palpitando y abrió los ojos de nuevo. Los médicos que lo atendían le dijeron que no volvería a caminar porque perdió la movilidad de su cuerpo. Fue un momento difícil, pero al pasar los meses, las necesidades, el amor a los suyos y sobre todo los deseos de salir adelante, lo llevaron de nuevo hasta su clínica, donde brinda consulta en medicina general y se encarga de la toma de ultrasonografías. Así se gana la vida, además el cariño y respeto de sus pacientes. Bueno, conocemos a muchas personas que no tienen nada, que les ha sucedido nada, están bien de su cuerpo. Tal vez tienen hasta su estudio y no trabajan, ni se superan. Otro fuera estuviera arrinconado allí, tirado en la cama, allí terminando de morir, pero a él, el señor le ha dado esa gran fortaleza. También tiene un corazón noble, agregan muchos, contando que en más de una ocasión, el doctor les ha dado atención a pesar de visitarlo con las manos vacías. Y cómo no ayudar al más necesitado, dice el hombre de Gabacha Blanca. Hay ocasiones que hay que apoyar a la gente en todo lo que podamos, no solamente con una cascalita, sino que hay que darle completa la manzana. Y cuando se lo merecen y uno ve que en realidad lo necesita. Joaquín Corvera es un hombre que aún tiene sueños por cumplir. Uno de ellos, regresar a un hospital, pero como médico, porque quiere, aparte de seguir atendiendo pacientes, demostrarle a la sociedad que salir adelante es posible, cuando se tiene la certeza de triunfo. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.